El gobernador de la provincia, Omar Perotti, reflexionó sobre las elecciones nacionales PASO 2023. Sobre los resultados, el mandatario provincial no se mostró sorprendido por los guarismos. Para muchos es una sorpresa, para quienes seguimos algunas mediciones en la provincia no era ninguna sorpresa. Había algo desde mucho tiempo que venía expresándose en la identificación del candidato más votado ayer. Y también una señal muy clara, la gente dispone con su voto de un lado al otro y en pocos días. Con lo cual da una señal muy clara de que está todo abierto. Y que está todo abierto con un ciudadano exigente, con un ciudadano que cambia. Y con un ciudadano que sin duda ha dado un mensaje a las fuerzas políticas tradicionales muy fuerte. Creo que en esto la capacidad de la gente en tener esta iniciativa, en saber que lo que ha pasado en la provincia es un caso de eso. Hace unos días una dirección para un lado donde todo el mundo hubiese pensado que quizás esos resultados se repetían. Y nada de eso pasó. En más, quien era el candidato más votado acompañó a alguien que terminó siendo cuarto. Con lo cual allí tenemos un votante exigente, tenemos un votante que ha planteado instancias fuertes de cambio y un fuerte llamado a atención. Respecto a los números de Javier Milei, consideró que es un mensaje del electorado que a través de las urnas expresó su descontento con la política actual. Quien se presenta y juega con las reglas de la democracia merece respeto. Y en todo caso, si a la política no le gusta que venga alguien de afuera, que haga las cosas mejor. Porque así no va a venir nadie de afuera y la gente va a poner la atención firme en los que están. Creo que es un mensaje que la sociedad da. Es un mensaje que la sociedad sin duda, fruto de muchas cosas que quizás en todos los últimos años no le están acompañando sus expectativas, está buscando cosas nuevas, está buscando cosas diferentes. O está buscando mandar un mensaje muy firme para ver si la política en serio puede ponerse de acuerdo en temas centrales que son de importancia diaria. De cómo ponernos de acuerdo para tener una lucha contra la inflación firme. Cómo ponernos de acuerdo para que los candidatos le ofrezcan una política de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, donde haya acuerdos comunes. Creo que allí es donde tenemos que tener la mirada y sin duda la gente está reflejando mucho de eso en estas expresiones.